por un río en Xuchitepeque. Ya usted podrá conocer que fue encontrado el cadáver de esta mujer, pero ahora continúa la búsqueda intensa por sus dos hijos. Rosmery Ávila nos tiene más datos al respecto. Adelante, te escuchamos, Rosmery. Gracias, buenos días. Y es que ayer les dábamos a conocer la noticia de una mujer y dos menores de edad que cayeron a un río en el departamento de Xuchitepeque. La búsqueda aún continúa por parte de distintos cuerpos de socorro y también elementos del Ejército de Guatemala. Para tener todos los detalles, hoy estamos con Cecilio Chacal, el esbocero del Cuerpo de Bomberos Municipales de Apartamentales. Cecilio, buenos días. ¿Podría darnos esta actualización acerca de la búsqueda que ustedes realizaron? Gracias, buenos días. Así es, queremos informar que ayer en horas de la tarde y noche se realizó una búsqueda de tres personas desaparecidas Tras recibir llamadas a los primeros de emergencia, el 1554 de inmediato se movilizan personal de varias estaciones de bomberos municipales departamentales al sector La Ceiba 1 de la aldea San José, San Francisco, Zapotitlán de Xuchitepeque, debido a que se nos reportaba que una señora con 12 hijos había sido arrastrada por una correntada del río Camellá. Las personas desaparecidas corresponden a los nombres de Mauricia Maribel Pérez Chiloque, de 25 años, y se hacía acompañar por Daisy Maribel Rodríguez Pérez, de 6 años, y Andrea Cecilia Rodríguez Pérez, de 3 años. Lamentablemente, ellos se encontraban buscando leña e intentaron cruzar el río cuando una creciente repentina las arrastró. El personal de bomberos municipales departamentales de distintas estaciones de este departamento iniciaron una búsqueda por varios kilómetros ayer en la tarde-noche, lamentablemente con resultados negativos. Hoy en horas de la mañana se ha iniciado nuevamente con las labores de búsqueda y localización de estas tres personas desaparecidas. Lamentablemente queremos informar que ha sido localizada la persona identificada como Mauricia Maribel Pérez Chiloque, de 25 años, ha sido localizada en un sector siempre del río Camellá. Esto a la altura del kilómetro 166, inmediaciones del puente Huachipilí, prohibición del municipio de Cuyotenango, siempre del departamento de Sistetepeque. En estos momentos, el personal de bomberos municipales departamentales se encuentra en el lugar realizando la labor de recuperación del cuerpo. Ya se ha notificado el Ministerio Público y posteriormente se continuará con el rastreo sobre este río para tratar de localizar a las dos menores que aún se encuentran desaparecidos. Cecilio, en este sentido, ¿cuántos elementos del Cuerpo de Bomberos Municipales Departamentales está trabajando en el área? Bueno, en estos momentos hemos desplazado el personal de la Patrulla Especial de Rescate de nuestra institución, que corresponde a 15 elementos de distintas estaciones de este departamento quienes están colaborando y están participando en conjunto con autoridades municipales, con personal del Ejército de Guatemala, de Cruz Roja guatemalteca y con el apoyo del delegado regional de Conredo. Finalmente, recomendaciones para las personas porque hemos informado en distintas ocasiones sobre este tipo de hechos lamentables cuando las personas son arrastradas por la corriente de río. Sí, efectivamente, como nosotros hemos dado a conocer las recomendaciones del caso en torno a que cuando esté lloviendo evitemos pulsar riachuelos o ríos, aunque veamos que el nivel está bajo, debido a que en cualquier momento puede descender una corriente de agua que no únicamente eleva el nivel del agua, sino que también trae consigo rocas, trae consigo partes de árboles, y esto puede ocasionar estas emergencias. Lamentablemente, es importante siempre que guardemos nuestras precauciones, principalmente si andamos con niños, porque así como en este caso, ya hemos tenido casos anteriores en otros departamentos donde se han dado las situaciones que por tratar de cruzar un río que tiene la crecida bastante alta o que está viviendo bastante fuerte y aún así intentan cruzar estos lugares, las personas han sido arrastradas. Es importante, pues, o esperar a que baje el nivel del agua o esperar a que deje de llover o en su efecto buscar alguna ruta alternativa o alguna ruta alterna que nos dé esa seguridad de poder cruzar de un lado a otro sin exponer a nuestra vida. Muchas gracias por todos los detalles, Cecilio. Es parte de la información que tenemos esta mañana respecto a la localización de esta mujer que fue arrastrada por un río en Xuchitepeque. Aún se encuentran dos menores de edad desaparecidos, pero la búsqueda persiste. Así que son parte de los detalles que tenemos esta mañana con imágenes de William Álvarez. Soy Rosmería Ávila y regreso a estudios. ...conocer entonces las acciones de búsqueda que van a continuar. Más de 93 elementos son los que conforman la Brigada de Rescate que continúa en este punto realizando la ardua labor y, por supuesto, nosotros le mantendremos a usted al tanto. También agradeciendo a Cecilio Chacaj de los Bomberos Municipales Departamentales por estos detalles importantes. Gracias por ver el video.